Feliz cumple Pichi, a disfrutarla, que esta es una sola, papá, abrazo. Pichi, querido. Fíjate Pichi, feliz cumple. Nos hemos juntado acá especialmente para diciarte un feliz cumpleaños y de paso traemos a los chicos al cole. Feliz cumple Pichi, te quiero mucho. Nos vemos, gracias. Un feliz cumpleaños, papá. Abrazo querido. Te amo Pichi. Te amo Pichi. Feliz cumple Pichito querido, te mando un beso enorme, espero que lo estés pasando muy bien, porque te lo mereces, porque sos una de las mejores personas que conocí en toda mi vida, porque gracias a vos, tengo a dos hermanos hermosos y tengo a dos hermanas que no son de sangre, pero son como mis hermanas y las amo como tal, así que gracias a vos, tengo una hermosa familia, te mando un beso enorme, te quiero un montón y no chupes tanto porque estamos grandes y te tenés que cuidar. Te mando un beso enorme. Bueno, primero quería decirte un muy feliz cumple, que la pases muy bien ahí con tus amigos, con los Lores, con los chicos, con toda la familia. A mí a los Agustinos nos encantaría estar ahí compartiendo esta noche con vos y con toda la familia, como tendría que ser, pero bueno, después te quería agradecer por lo buena persona que sos, por cómo sos con nosotros, cómo sos conmigo, cómo siempre me aconsejas, siempre me escuchas, sabes lo que te quiero, sabes que sos como un segundo papá para mí y la verdad que me encantaría estar ahí con vos, pudiendo compartir esto, pero me toca estar acá lejos, pero no quería dejar de decirte lo que te quiero, espero que la pases muy lindo, que disfrutes mucho y que, bueno, acá te extraño mucho y la verdad que te agradezco. Te agradezco de nuevo lo que sos conmigo, lo que sos con la Agustina, lo que sos con todos y bueno, muy feliz cumple, Pichi. Pichi querido, te quiero desear un muy feliz cumpleaños, ojalá que estés con tus seres queridos, con las personas que vos querés, con las personas que vos amás. Para mí es un honor estar de alguna manera presente en tu fiesta de cumpleaños y ojalá que te hayan gustado las imágenes que seleccionamos. Había un millón de imágenes más, hiciste una gran carrera, sos una persona que quiero mucho y ojalá que podamos seguir transitando este camino juntos. ¡Feliz cumpleaños y vale el cumpleaños de Pichi Campana, recontra vale! ¡Feliz cumpleaños y vale el cumpleaños de Pichi Campana, recontra vale! ¡Feliz cumpleaños y vale el cumpleaños de Pichi Campana, recontra vale! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Tirenle un beso, papá! te amo te amo papa